¿Cuál es la conexión entre las lesiones cerebrales y el cáncer? Existe una relación sincronizada entre las lesiones cerebrales y el cáncer en otras partes del cuerpo. Los estudios médicos han demostrado que las células cancerosas en la próstata, los senos y los pulmones a menudo pueden dar lugar a lesiones concurrentes en el cerebro debido a la propagación hematógena de las células malignas. Las lesiones pueden comenzar a metastatizarse en el cerebro dentro de uno o dos meses a partir de la aparición inicial del cáncer primario. Los cánceres de pulmón y de mama generalmente son más propensos a causar legiones que el cáncer de próstata, que generalmente no llega al cerebro hasta el final del periodo. Las lesiones cerebrales a menudo ocurren en múltiplos, con la mayoría de los pacientes con un promedio de 5 lesiones. Muchos cirujanos creen que controlar estas lesiones es la clave para extender la esperanza de vida de los pacientes que padecen varios tipos de cáncer. Varios procedimientos de tratamiento pueden ser efectivos para las lesiones cerebrales. Las lesiones se eliminan con mayor frecuencia a través de la radiosirugía con un cuchillo gamma. La quimioterapia, la escisión y la radiación son opciones alternativas tanto para las lesiones cerebrales como para el cáncer, según el número y el tamaño de las lesiones. Se puede usar una combinación de dos tratamientos de manera consistente durante un periodo de 2 a 4 semanas para lesiones agresivas y cánceres, especialmente si hay antecedentes de recurrencia. Una vez que se eliminan las lesiones iniciales, los estudios muestran que pueden aparecer nuevas lesiones en nuevas ubicaciones en el 15% de los pacientes. Las lesiones recurrentes en el mismo lugar a menudo aparecen en hasta el 30% de los pacientes, lo que reduce la tasa de supervivencia. Según las encuestas de seguimiento médico de los pacientes afectados, la tasa de supervivencia de la mayoría de las personas con lesiones cerebrales y cáncer que no se pueden eliminar con éxito promedio un año después del diagnóstico. Esa tasa depende de qué tan robusto es el cáncer extracranial y en qué medida ha respondido a los tratamientos. Las imágenes de resonancia magnética, imágenes de resonancia magnética, y la tomografía computarizada, TC, son los medios típicos a través de los cuales los pacientes descubren que tienen lesiones cerebrales. Ocasionalmente, esto se descubre por casualidad cuando se realizan pruebas para otras dolencias. A veces, las convulsiones, los dolores de cabeza, los trastornos de aprendizaje y la pérdida de memoria pueden indicar la presencia de lesiones cerebrales. La relación entre las lesiones cerebrales y el cáncer puede no ocurrir simultáneamente en algunos. Algunos pacientes no desarrollan lesiones cerebrales hasta varios años después de creer que han estado en remisión del cáncer en otras partes del cuerpo. No todos los casos de tejido anormal en el cerebro indican las temidas lesiones cerebrales y el vínculo del cáncer. Algunas lesiones cerebrales son inofensivas o resultado de infecciones pasadas y lesiones físicas. Los accidentes cerebrovasculares, la encefalitis, los aneurismas y la hidrocefalia también pueden causar lesiones cerebrales. Los pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana, virus de inmunodeficiencia humana, que sufren lesiones cerebrales pueden o no tener cáncer, los estudios contradicen si las legiones en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o el virus de inmunodeficiencia humana son infecciones parasitarias o una forma rara de cáncer.